¡Ey! Esta es una historia de amor Una historia de amor que comenzó así En la orilla del mar yo te conocí Con las frisas del mar me enamoré de ti Reímos sin cesar hasta el atardecer Destino casual comenzó el amor Tú y yo, amor mío Como el sol y la luna Como la arena y el mar Nadie nos va a separar Tú y yo hasta el final En nuestra historia de amor Tú y yo hasta el final Seremos felices, amor mío ¡Ey! Le doy gracias al divino Por ponerte en mi camino Esta historia de amor Esta historia de amor lo comparto solo contigo Linda mujer Junior Tony Junior Tony Para ti, Perú Esta es una historia de amor Esta es una historia de amor Una historia de amor que comenzó así En la orilla del mar yo te conocí Con las frisas del mar Con las frisas del mar me enamoré de ti Reímos sin cesar hasta el atardecer Destino casual comenzó el amor Tú y yo hasta el final Tú y yo, amor mío Como el sol y la luna Como la arena y el mar Nadie nos va a separar Tú y yo hasta el final Tú y yo hasta el final En esta historia de amor Tú y yo hasta el final Seremos felices, amor mío Brindemos de alegría Con vino y champaña Por nuestra felicidad En nombre del divino Brindemos de alegría Levanta tu copa hacia el cielo Por nuestra historia de amor En nombre del poderoso A gozar Bailando estamos Con mis amigos de Chincha Cañete Arequipa Tacna, Puno y Juliata Arriba el sur del Perú Cumo, cumo, cumo Vueltecita, vueltecita, vueltecita Lúcete, chiquita Lúcete, chiquita Y como dice Un, dos, un, dos, tres Junior Doni Para ti Zapateadito, zapateadito Bien bailadito, bien bailadito Muévete Brincha, brilla tu corazón Brincha, brilla mi corazón Esta es una historia de amor Una historia de amor que comenzó así Con la orilla del mar yo te conocí Con las frisas del mar me enamoré de ti Con las frisas del mar me enamoré de ti